Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estéis conectando. Tenemos como, bueno, estamos así en fase de pruebas, ¿no? Estamos en el Jitsi, el Skype, el BlueJeans, el Teams, el Zoom, el WhatsApp, el Webex. Yo creo que estamos haciendo un máster estos días de confinamiento que, bueno, me parece que cuando pase intentaremos dejarlos un poco de lado, ¿no? Porque estamos como un poco colapsados. Y, bueno, lo típico, como somos un montón de gente, pues hay ciertos temas de conexiones que estamos intentando resolver. Lo primero, gracias por estar ahí. Ahora mismo hay 200 personas conectadas en este momento. Así que, Luca, creo que acertamos en el tema. Creo que es una buena opción. Esta ha sido como una alianza muy extraña. Empezamos, nada, hace que el día 1, creo, o el 2, justo antes de Semana Santa, estuvimos hablando del tema de, a partir de todo el tema de los makers y de los respiradores que estaban saliendo a partir de 3D. Bueno, pues la idea era, vamos a hacer algo sobre el tema tecnológico. Creo que no me ha presentado. Soy Carme Wall, la directora de la Agencia Catalana de Cooperación de la Generalitat de Cataluña. Y, simplemente, estoy aquí hoy un poco para dar un poco de moderar la sesión. Como veo que vamos como muy justitos de tiempo, porque ya hemos empezado un poco tarde, creo que, bueno, aparte de agradecer la presencia de tantos participantes y agradecer muchísimo la flexibilidad de todos los ponentes, porque en muy poco tiempo nos han aceptado participar en esta sesión. Así que, me parece que, bueno, que nos lo vamos a pasar bien. Solo decir dos cosas. Veo que está el conseller ya aquí con nosotros. Solo decir, ¿no?, que un poco la idea es cómo hacemos que la cooperación internacional aproveche y utilice al máximo la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no?, para que no sea solo algo que las empresas privadas han aprendido muy rápido a utilizarlo, pero creo que debemos encontrar la forma de sacar el máximo provecho. Entonces, vamos a hacer tres sesiones, después Luca lo comentará. Pero ahora mismo yo lo primero que quiero hacer es agradecer al conseller, al conseller Bernat Soler, el conseller de Acción Exterior, de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, que haya querido estar aquí en esta sesión inaugural de este pequeño seminario que hemos organizado en época de confinamiento y de pandemia. ¿Y, conseller? ¿Y ahora sí que me sentí, Carme? Sí, sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, buen día, buenas noches, buenas noches, teniendo en cuenta que nos estamos conectando desde todo el mundo. En primer lugar, dar una saludación especial a Manuel Vila, director general de Cooperación y Desarrollo, a la directora de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, a la Carme Gual, también un saludo especial al director de Novak, Lucas Gerrasoni, y a todos los ponentes y a todos los participantes. La verdad es que el ejercicio de reunir el mundo entero, en este caso, una parte del mundo entero a través de la tecnología, es precisamente una muestra de que la tecnología nos ofrece estas oportunidades que quizás otras virtudes que tiene el contacto presencial, pero en este caso nos dificulta el poder compartir un espacio de debate, un espacio de formación y un espacio de entendimiento como el que estamos compartiendo en estos momentos. En todo caso, agradecer especialmente a Novak, a los ponentes, por la organización también de este seminario, y que de este seminario salgan conclusiones y salgan acuerdos. Me dirijo en castellano teniendo en cuenta, por lo que me han comentado, que sería la lengua que mejor llegaría a la mayor parte de los participantes, y en primer lugar, y no para alargarme mucho, pero trasladar un abrazo, un cordial abrazo. No me extender mucho más tiempo, pero me gustaría decir hola a todos en Cataluña y expresar mi calentamiento a todas las personas que han sido afectadas por el virus. El traspaso de Michael Robinson, un colaborador con el departamento, un amigo, en este caso el director general, de Manuel Vila, y lamentamos su pérdida. Seguramente, semanas antes o meses antes, nunca habíamos llegado a imaginar, por mucho que lo proyectáramos, que viviríamos una situación de esta complejidad. De una complejidad a nivel mundial y de una complejidad que afecta a todo el mundo. Generalmente, habíamos asociado siempre, quizás por un ejercicio de poca madurez, que las pandemias o que situaciones de esta complejidad solo afectaban a ciertos territorios, solo afectaban a ciertas realidades sociales, y hemos visto que en este caso la afectación es a todo el mundo. Y esto es un elemento que nos hace reflexionar precisamente y después al final me referiré en este sentido. En estos momentos tenemos retos importantes por delante y siempre vivo en todas las entrevistas, en todos los actos que me corresponde participar, teniendo en cuenta que tan solo llevo un mes y medio en el departamento, pero sí que la idea que intento transmitir es que desde esta crisis nadie sale solo. O salimos todos o no salimos. Y este es el mensaje que tenemos que contribuir a difundir a todo el mundo, a sensibilizar. No tiene ningún sentido que una parte del mundo, que una parte del continente, que una parte de un país se salga de una situación como esta si no somos capaces de que salga todo el mundo y que además salga con la misma igualdad de oportunidades. Y otra vez esta crisis ha puesto a prueba este modelo de sociedad que muchas veces, demasiadas veces, pone a prueba este modelo y que aquellas personas, aquellos colectivos que ya parten de una vulnerabilidad aún más padecen esta situación. Y por lo tanto nos demuestra que la línea de salida no es la misma aún en estos momentos para todo el mundo. Y tenemos que trabajar precisamente por esto, por una equidad, porque todo el mundo tenga la misma línea de salida, sea en lo que sea y en este caso para afrontar, para luchar contra esta pandemia. El motivo por el cual nos une hoy este seminario, este webinar, es precisamente las nuevas tecnologías entendidas como esa herramienta que se pone al servicio de las personas y de la defensa y de la preservación de los derechos humanos. Desde el Gobierno de Cataluña siempre hemos confiado en estas herramientas, en las nuevas tecnologías, porque esto nos permite ser, por un lado, transparentes y, por otro lado, garantizar un nivel de seguridad y confianza. También las nuevas tecnologías nos aportan rigor, nos aportan eficiencia y eficacia. Y con el conjunto de todos estos elementos podemos tomar las mejores decisiones. La nueva tecnología no es el objetivo, es el medio a través del cual, es el utensilio a través del cual podemos tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones se toman a partir de datos, a partir de compartir ideas y a partir de diagnosis, pero siempre con un modelo claro que tenemos que defender. En este caso, ahora más que nunca, tendremos que optimizar todas las acciones, centrar todos los esfuerzos en lo que se considere más importante, más relevante, la crisis que nos afecta nos pone a prueba y, precisamente por este motivo, tenemos que priorizar. Y vosotros, como organizaciones, también tendréis que hacer el ejercicio de priorizar. Y las nuevas tecnologías, el conocimiento de los datos, nos permiten tomar esas mejores decisiones. Y ya por finalizar, trasladaros el compromiso claro, transparente, evidente, del Gobierno de la Generalitat en materia de cooperación. Yo aún mantengo la condición de diputado, hasta hace poco, bueno, aún formo parte del grupo parlamentario, al que también represento, pero el Parlamento, precisamente, es donde se debaten los modelos de sociedad que queremos y en estos presupuestos se incorpora esta apuesta clara del Gobierno de la Generalitat para la cooperación. Concretamente, los nuevos presupuestos aprobados este pasado viernes incorporan un incremento del 62% respecto a los números anteriores. Es el mayor incremento en la historia de la Generalitat. Y por este motivo, nos alegramos que la voluntad de cooperar de este Gobierno se pueda plasmar a través de unos presupuestos. Porque muchas veces, las cosas quedan en palabras. Si podemos ir más allá de las palabras, es cuando realmente nos hacemos creíbles. La cooperación es un eje fundamental, un eje básico del Ejecutivo catalán, del Gobierno catalán, y en esto trabajaremos. Somos conscientes de que la situación nos exigirá ejercicios de reajuste de los presupuestos en el buen sentido de la palabra. Pero, en este caso, será mi tarea, y será conjuntamente con nuestro compromiso y con nuestros mensajes, que tendremos que poner encima de la mesa la importancia esencial de mantener la aportación para todas las políticas de cooperación. Y, en este mismo sentido, y uniendo el concepto de cooperación, también quiero poner encima de la mesa la apuesta clara del Gobierno por los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 ODS en los cuales estamos trabajando y que nos marcan la hoja de ruta para los próximos años. Para finalizar, pongamos hoy la tecnología al servicio de las personas. Pongamos hoy la tecnología al servicio de la ética. De esta ética que hoy nos evidencia que si aquí, en nuestro país, en Cataluña, podemos debatir sobre la prioridad de recursos, es porque tenemos recursos. Hay territorios del mundo que ni tan solo pueden ejercer este debate porque no disponen de estos recursos. Por tanto, sea esta crisis también para sensibilizar a todas las personas que esta crisis que vivimos, que esta pandemia que vivimos, hace muchos años que muchos territorios del mundo también viven pandemias de estas características. Nada más. Desearles que tengan un buen webinar, una buena conferencia, que los ponentes nos ayuden a poner luz a esta situación de complejidad y poner el Gobierno de la Generalitat a vuestra disposición para lo que haga falta. Estamos adelante, trabajamos y seguro que conjuntamente saldremos de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, conseller. Bueno, pues ahora, si acaso, Luca, si quieres hacer un poco la presentación más general de las tres, del seminario que lo hemos repartido en tres jornadas y un poco centrar de lo que hablaremos hoy. Bueno, yo solo quería hacer dos comentarios, que creo que todos hemos leído últimamente un artículo de Castells, en que habla de algo así como que tenemos que, como lo dice él, reencarnación colectiva de la especie. Y luego me parece también interesante un artículo de Jeremy Rifkin, que también habla de cómo la tecnología debe ayudarnos a hacer ese mundo nuevo, estos cambios que creemos que debemos hacer. Luca, todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues yo os hablaré, lo decía ahora Karma, soy Luca, hablaré como director de Novak, que es una de las dos organizaciones con la agencia catalana que estamos impulsando este seminario. Dejadme empezar, como es costumbre en estos casos, por dar las gracias, ¿de acuerdo? En primer lugar, gracias, conseller, por aceptar estar aquí, por ponerse al frente de esta agenda. Y también como presidente de la Federación de ONGs, déjame dar las gracias por su compromiso con la cooperación, ¿de acuerdo? Gracias, por supuesto, a todo el equipo que le ha hecho posible, de Novak, de la gente catalana, a todos los ponentes, en especial a Emilio Berlis y Ariela, que están al otro lado del Atlántico y han tenido que despertarse muy pronto por estar aquí. Gracias también a las más de 30 organizaciones, Lidia, Sorrasisma, la Asociación para la Comunicación Progresista, y muchísimas otras, ¿de acuerdo? Safi, Hamle, en el mundo árabe y en América Latina, que han apoyado este espacio y que han hecho que ahora seamos más de 230 entidades, ¿de acuerdo? Bueno, como decía Carmen, creo que mi misión es ser breve e introducir brevísimamente este seminario, ¿de acuerdo? A nivel, digamos, de qué nos ha llevado a estar aquí, pensaba que hay como tres puntos que hemos conectado, ¿de acuerdo? El primero sería una reunión de equipo, ¿de acuerdo? En la cual, pues imagino que como muchos de los movimientos sociales y ONGs que pueden estarnos escuchando ahora, pues la verdad es que nos preguntábamos cómo vamos a poder seguir trabajando en defensa de los derechos humanos y de la transformación de conflictos en un contexto que no sabemos cuánto se va a alargar, pero que dificulta, que muchas de las metodologías que llevábamos a cabo, acciones directas, manifestaciones, seminarios, encuentros, pues resulta que no son posibles ahora mismo, ni en Barcelona, ni en, casi me atrevo a decir, en ninguno de los países que ahora mismo nos escucháis. Sabemos que esta situación puede alargarse y eso hizo que primero a nivel interno empezásemos a plantearnos qué teníamos que hacer para poder seguir trabajando al servicio de los derechos humanos y la paz. En segundo lugar, hemos visto, yo creo, a lo largo de los últimos años, cómo las nuevas tecnologías se han puesto al servicio del sistema securitario. No sé, hace unos meses en Israel anunciaron que se aplicarían los mismos principios securitarios de la ley antiterrorista al conjunto de la población, haciendo vigilancias faciales, etcétera, con la excusa, digámoslo así, del COVID-19. Lo mismo ha pasado en muchísimos otros países, también en el Estado español, desde Novak y otras instituciones estamos denunciando cómo se utiliza la presente crisis sanitaria para reforzar el papel del ejército y de herramientas de nuevas tecnologías que permiten controlar más y mejor a la población. ¿De acuerdo? Mientras reflexionábamos sobre esto, también escuchamos una conferencia que yo creo que tuvo mucha fuerza al principio de cuando empezó el confinamiento, que estaban Angela Davis y Naomi Klein. Ellas decían que uno de los debates a los que vamos a hacer frente es justamente esto, si las nuevas tecnologías van a ponerse al servicio del control de la ciudadanía, de un régimen de obediencia controlado a través de las nuevas tecnologías, o si por el contrario, y esta era su opuesta, lógicamente, sabríamos utilizar las tecnologías para ponerlas al servicio de la movilización ciudadana, para profundizar en la democracia. O sea, ellas le llamaron a esto digital organizing y cuando hablábamos con Karma o con Manel, que no creo que debe estar aquí al principio de todo esto, pues este era un poco el espíritu, ¿no? De pensar cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio del digital organizing. ¿Y qué objetivos tenemos? Pues esperamos que esto sea un foro de aprendizaje, ¿de acuerdo? No es un foro para tecnólogos, aunque quizá algunos de los ponentes que hay aquí pueden serlo, ¿vale? Tony es muy bueno poniendo fondos, por ejemplo. Pero bueno, lo que queríamos era, sobre todo, intentar ofrecer experiencias de organizaciones que hayan sabido juntar las nuevas tecnologías y la defensa de derechos humanos para aprender, sin ser expertos en programación. En segundo lugar, también queremos que sea un foro de denuncia, ¿de acuerdo? De cómo las tecnologías comportan riesgos en materia de derechos humanos en las que tenemos que formarnos si queremos avanzar como sociedad, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, también ser un foro de reflexión-acción. Me consta que desde la gente catalana quieren hacerlo, también desde Novak. En teoría, este seminario quiere ser solo como un punto de partida de trabajo. Y a partir de aquí, ¿cómo hemos organizado estos objetivos? Pues serán tres jornadas, cada día de tres y media a cinco, y empezamos la primera. Mañana seguiremos y el jueves, justo antes del primero de mayo, pues será el tercer día siempre, en hora de Barcelona, de tres y media a cinco. La sesión de hoy le hemos llamado Dame un sueño que no venga del ballet. Esto es un poema de un poeta de Barcelona, un verso de un poeta de Barcelona que se llama Jaime Gil de Viedma. Él hablaba de darme un sueño que no venga de Miami. En este caso, lo hemos adaptado utilizando el ballet, que como sabéis, este ballet, que mucha gente piensa en Silicon Valley, pero también sabed que en Israel existe un ballet, en China, en India, y también se les llama en todos los casos ballet. Nosotros creemos que a menudo estos valleys que se presentan como ejemplos de innovación tecnológica, es cierto que han servido innovar en las tecnologías, pero demasiado a menudo para ponerlo al servicio de la represión o de estructuras, digamos, de explotación capitalista que han permitido generar algunas de las mayores fortunas del mundo. Hoy lo que queremos es ver gente que haya trabajado desde otras perspectivas, y en este sentido, bueno, ahora Karma presentará a los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Luca. Creo que el conseller tiene algún otro compromiso online. Si cuando necesite irse, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí y le mantendremos informado de lo que vaya saliendo aquí, así que cuando quiera. De acuerdo, muchas gracias. Sí, efectivamente, tenemos una formación en el departamento y tengo que desplazarme telemáticamente. Efectivamente. Sí, sí nos contraprogramamos aquí, lo siento, pero a veces nos contraprogramamos sin querer. Gracias. Un abrazo desde Cataluña. Vale, pues yo ahora antes de presentar, simplemente añadir que justamente el Centro de Estudios Contemporáneos ha hecho una jornada sobre el tema de inteligencia artificial y ha publicado un monográfico sobre inteligencia artificial que lo comparto en el chat, ¿vale? Para que quien quiera lo puede consultar. Y es muy reciente, así que yo creo que también para añadir en el debate seguro que será una buena herramienta. Yo lo siento, pero Toni Matas va cambiando el fondo. Te voy viendo y vas cambiando el fondo. Nos tienes animados. Aquí está muy bien esto. No, 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 fantástico. Bueno, ya damos paso a Laia, a Laia Serra, con este título de la BEAS Data, o la Naciones de Derechos y Chesión de Datos. Ella es abogada penalista, docente y activista y está vinculada a entidades como la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Abogados en Ejercicio y Federada a nivel europeo, en la Asociación de Abogados Europeos Demócratas. Trabaja en Derecho Penal, Derechos Humanos, Violencias de Género, Derechos LGTBI, Derecho a la Protesta, Derechos Tecnológicos y Libertades de Expresión e intervenido en diversos litigios estratégicos y colaboro con medios de comunicación en artículos de crítica jurídica. Todo tuyo. Laia, cuando quieras. A ver, no se te oye. No. 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 Ahora, a ver, prueba. Karma, es que veo que está como intérprete. Quizá empezamos por Emilio. Otra vez. Para solucionarlo. Ahora sí, Laia, ¿proba? No. No. Pues para no perder tiempo, si acaso, Laia, vemos si se puede resolver. Y, espera. Creo que es un tema, Laia, que tienes que cambiar el idioma. Puede ser que tengas que cambiar el idioma. ¿Me oís ahora? ¿Me oís ahora? Ya lo he hecho. Ya está. Pues no. Pues no, empezamos bien. No te preocupes. Si acaso, pasamos a Ariela. Ah, a ver. No, no. Ah, creo que pasamos a Ariela para evitar perder tiempo. Ariela es de Amnistía Internacional y es investigadora en el Laboratorio de Evidencia del Programa de Respuesta a Crisis en Amnistía Internacional. Está especializada en investigación de código abierto y verificación de abusos de derechos humanos usando herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, incluyendo teledetección y análisis de vídeos por redes sociales. Ahora mismo está usando estas herramientas para investigar abusos de poder y represión policial en América Latina a causa de la COVID-19. Es licenciada en Salud Pública y Medio Ambiente por la Universidad de California Berkeley. Cuando quieras. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Este, mucho gusto. Y, bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta conferencia. Les voy a compartir mi pantalla para hacer una pequeña presentación. A ver si... ¿Sí la pueden ver? Bueno, como han dicho, yo soy Ariela. Este, soy parte de lo que llamamos el Evidence Lab, el Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional. Y mi equipo se especializa en inteligencia de fuentes abiertas. Es un grupo de herramientas que utilizamos para monitorear y verificar abusos de derechos humanos remotamente. Este, para comenzar, aquí me gustaría presentarles algunos de los términos. Aquí está. Algunos de los términos que usamos bastante seguido. OSINT, en inglés quiere decir Open Source Intelligence. En español es inteligencia de fuentes abiertas. Se refiere al grupo de herramientas aquí que les voy a presentar. Teledetección es el uso de información e instrumentos de grabación o estaneo en tiempo real que provienen normalmente de aviones o satélites y los usamos para adquirir información sobre un objeto remoto. Usamos estas herramientas para lo que se llama geolocalización, donde podemos adquirir información sobre algún objeto o la ubicación de algo. También podemos ver, digamos, cambios en terreno, como incendios o alguna acumulación de vehículos inquitares que nos pueden indicar algún problema. Geovisualización. GIS es Sistema de Información Geográfica. Y bueno, la resolución de la imagen. Entonces, como les he comentado, lo que se especializa en mi equipo es la verificación. Y para esto nos tenemos que preguntar algunas cosas. Para comenzar, si es contenido original, de quién es el contenido, de dónde es, de cuándo es, y si hay alguna otra evidencia. Como sabemos, bueno, cualquiera puede subir una foto o un video al internet y pueden decir que proviene de cualquier lugar en el mundo. Yo podría poner una foto de Bogotá de 2017 y decir que es de la Ciudad de México de 2020. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar que este contenido es verdadero. Hay varios casos de desinformación o misinformation que se llaman en inglés, donde gente pone información falsa a propósito o hay varias cuentas falsas también. Entonces, este es un proceso para identificar estas cosas. Y hay algunas herramientas básicas que les voy a presentar. Lo que primero hacemos siempre es algo que se llama Reverse Image Search. Y con esto podemos subir una foto a Google o a otras bases y buscar si existe esta foto en algún lugar anteriormente. Con la metadata de la foto, también tiene que ser la foto original, pero podemos buscar la metadata y ver cuándo se publicó esta foto. Esto nos da información muy importante. Luego, con Google Earth podemos ver, tomando algunas, digamos que la foto tiene algún edificio que se ve o alguna calle en particular. Podemos, usando imágenes de satélite y geolocalización, buscar la foto en el país adecuado, en la ciudad que nos dice que es la foto, para asegurarnos de que viene de donde nos han dicho. Entonces, para explicar esto un poco más, les voy a presentar un ejemplo de un proyecto que hizo Amnistía Internacional. El caso de estudios en Somalia. En 2017 hubo un ataque aéreo en el sureste de Darussalam que mató a tres ciudadanos, Ibrahim, Hassan y Ahmed. Y en el campo, alguna gente de nuestro equipo de respuesta de crisis de amnistía entrevistó a 18 ciudadanos y el Evidence Lab de mi equipo investigó el caso con estas herramientas de inteligencia de fuentes abiertas para averiguar qué pasó. Pudimos ver aquí, según la información obtenida, que los tres jóvenes habían salido de Darussalam cruzando el río Chabelle, que se ve aquí, por la mezquita. Caminaron entre 30 y 45 minutos a donde tenían que ir a trabajar al campo. Usando esta ecuación, pues estimamos que caminaron entre 1.4 y 2 millas, llegando a alguna parte de por aquí. Nos dicen nuestras fuentes en las entrevistas que trabajaron hasta bastante tarde, digamos hasta las 2 de la mañana. Usando información del gobierno de Estados Unidos, pudimos averiguar que en estas coordenadas hubo un ataque aéreo el 17 de noviembre a las 3 de la mañana. Encontramos nosotros esta foto en redes sociales de una persona que murió aquí en este lugar. Y bueno, usando la información que les acabo de presentar, pudimos ver aquí, usando geolocalización, que esta foto y esta persona han muerto en las coordenadas de donde fue el ataque aéreo. Aquí se ven los arbustos que corroboran la ubicación de esta foto. Bueno, con esta información y varios otros casos parecidos, contactamos al gobierno de Estados Unidos que anteriormente no había admitido que habían muertes de ciudadanos, pero con esta evidencia, bueno, pues ya dijeron que sí hubo evidencia suficiente para admitir a 5 ataques aéreos en Somalia que mató a más de 12 personas. Entonces, ese es un primer ejemplo de cómo podemos usar estas herramientas. Aquí les presento otro ejemplo en el que ha trabajado mi equipo sobre Raka. En 2017 también hubieron bastantes bombardeos en la ciudad. y lo que hicimos es, usando esta información geográfica y geoespacial de Google Earth, buscamos coordenadas por toda la ciudad en donde pudimos ver alguna destrucción. Entonces, en esta foto del 7 de julio se ve que todos los edificios están intactos. En la foto del siguiente día, el 8 de julio, se ve que aquí hubo un bombardeo en la mezquita, un poquito de destrucción aquí en estas casas. Y luego, en la siguiente foto, que es del 25 de agosto, ya se ve bastante destrucción de los ataques aéreos. Lo que hicimos fue, bueno, Raka es una ciudad muy grande y sobre mucho tiempo pasó esto. Entonces, solicitamos a voluntarios ciudadanos en un proyecto que se llama Decoders para ver imágenes y compararlas e indicar en dónde veían destrucción. Con esto, usando todos los datos acumulados de ellos, pudimos empezar a hacer un mapa de todos los sitios en la ciudad de Raka en donde identificamos algún bombardeo. Con trabajo de campo de mi equipo, mandamos a alguien a hacer entrevistas también y pudimos corroborar algunas de las historias de la gente que se les había muerto algún familiar o hubo un bombardeo en su vecindad. Otra vez, corroborando que los ataques aéreos de los Estados Unidos y otros países sí habían matado a ciudadanos, algo que ellos todavía no habían admitido. Este proyecto también lo usamos, este método, disculpen, también lo usamos en un proyecto que se llama Decode Darfur para identificar a todos los pueblos en Darfur, una área remota de Sudán, de South Sudán, todos los pueblos que fueron destruidos por incendios y militantes. Entonces, aquí en este proyecto es la primera etapa para los ciudadanos voluntarios y la idea es que les enseñamos estas imágenes y como una pequeña prueba para ver si se pueden identificar los pueblos, tienen que seleccionar las imágenes en donde se ven bueno, casas o algún pueblo, alguna ciudad, aquí se ven. Ya que han pasado la prueba, les presentamos dos imágenes y nos indican si hubo destrucción. Por ejemplo, aquí sí hubo, se ve una buena manera de ver, es aquí se ve el techo de metal de esta casa y aquí ya no. Entonces, aquí nos pudieron indicar que hubo cambio, no hubo cambio o no están seguros. Con esto, bueno, tuvimos participación en estos proyectos de 28 mil voluntarios provenientes de 147 países que contribuyeron 9 mil horas de trabajo, algo que en nuestro equipo de seis personas no podríamos haber hecho solos. Entonces, con estos proyectos de voluntarismo pudimos conseguir muchísimo más información para nuestros proyectos de investigación. Aquí les presento en lo que estamos trabajando actualmente sobre COVID-19. en Guayaquil surgieron bastantes videos en línea en redes sociales, sea YouTube o Twitter o Facebook de cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil y esto fue, bueno, según los sitios a causa de COVID-19. Lo que nosotros queríamos ver es si esto en realidad, si todos estos videos son del mismo tiempo, digamos, que de 2020 y algún video nos fue de 2017 y si todos los videos fueron de Guayaquil. Entonces, viendo aquí, por ejemplo, unas fotos, lo que podríamos hacer es con un reverse image search buscar si sale el video en algún otro lugar. Empezamos a poner en un mapa todos los sitios en donde encontramos estas fotos. Disculpen. Ariela, disculpa, ¿eh? Te queda un minuto un poquito más. Ah, listo. Gracias. Ya casi. Aquí, este, vemos todas las ubicaciones de los videos y con esto, pues empezamos a ver que probablemente con tantos, tantos cuerpos va a haber unos problemas en Guayaquil y buscamos en las afueras de la ciudad que estaban empezando a construir este, pues campos para enterrar a todos estos cuerpos. Perdón, se me ha atorado algo en la pantalla. Listo. Este, bueno, entonces con esta imagen de satélite se ve aquí que están empezando a construir lugares para enterrar a todos estos cuerpos y con estas prácticas nos podemos mantener un poquito más al tanto de lo que está pasando en el mundo y todas son herramientas gratuitas disponibles al público. Este, si quieren saber más aquí les dejo el sitio web de mi equipo y bueno, si tienen cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Adiela. Muy potente realmente con recursos como muy simples, ¿no? Muy a, a, en nuestra mano a conseguir resultados increíbles, ¿no? Y conocimiento muy importante de lo que está sucediendo en el mundo, como decías, ¿no? Laia, cuando quieras, ahora espero que sí, que todo funcione. Muy bien, ¿me oís ahora? Espero que sí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, estupendo, me alegro. Bueno, pues como intentaba decir antes, muchas gracias por la invitación, me parece un debate súper necesario y nos alimenta también ver experiencias prácticas de otros lugares del mundo en un momento tan difícil para todos y para todas. Yo, antes de hablar de datos, monitorización, control ciudadano y demás, creo que es interesante empezar con unas reflexiones previas porque creo que se ha generado mucha alarma y mucha preocupación, lógicamente, pero llegamos tarde porque hay una serie de debates, una serie de debates sociales que no hemos estado teniendo y que me parecen importantes. Por ejemplo, se está haciendo una gran crítica a los estados que utilizan estas herramientas de control pero antes no nos hemos preguntado en nuestro día a día qué cultura de la privacidad estamos poniendo en práctica y si nosotros y nosotras estamos cediendo de una manera masiva estos datos a empresas como para luego preocuparnos de la actuación que están teniendo los estados. Otra cosa que me parece importante a destacar es que ha habido un debate importante acerca de seguridad y privacidad pero como sociedades no estamos tan acostumbrados al debate entre seguridad, privacidad y salud. Entonces, esto ha generado un contexto de mucha preocupación en que ante el temor la incertidumbre se han cedido de una manera o ha habido la tentación de ceder datos de una forma acrítica muy peligrosa. Me parece también importante reflexionar sobre hasta qué punto las administraciones pueden garantizar que los datos que están en manos de empresas privadas están efectivamente bajo su control. Y luego también otro de los debates importantes es que se nos ha puesto en una encrucijada que no es real y que es peligrosa. Es lo que ha pasado en muchos estados asiáticos en que se ha obligado o se ha planteado la situación de población. ¿Qué prefieres? Privacidad o salud. Obviamente los estados han dado por hecho que la elección de la ciudadanía sería la de la salud y por lo tanto han tirado por el trecho a la hora de monitorear la ciudadanía cuando realmente el derecho a la salud y el derecho a la privacidad sí son y pueden ser compatibles. Luego para aterrizar aprovechando que hay compañeros y compañeras del resto del territorio y también de Europa y de más allá del Atlántico explicar lo que ha sucedido en el Estado español. Aquí el 27 de marzo el gobierno dictó una orden en esta orden se hacían acuerdos y prevían acuerdos con las empresas de telecomunicaciones para que cedieron datos de manera anonimizada para establecer una serie de mapeos con finalidades epidemiológicas. Esto generó una gran alarma por diferentes situaciones. En primer lugar tenemos que admitir que como ciudadanos y muchas veces incluso los políticos y políticas que toman decisiones no saben cómo funcionan estas tecnologías y por lo tanto es muy difícil ubicarnos en cómo nos situamos como ciudadanía crítica y qué mecanismos de control podemos desarrollar ante estas decisiones políticas que se nos escapan de las manos. En el Estado español todas estas medidas restrictivas en torno al COVID-19 se basan en una ley del año 1981 que es la ley de alarma y por lo tanto corresponde a un momento a una situación analógica que no preveía medidas tecnológicas como las que se están aplicando. Igualmente es importante reseñar que en el Estado español evidentemente hubo una respuesta ciudadana importante aquí algunas medidas que se han incorporado en otros países como China voy a referirme al vamos a decir carnet por puntos es decir un carnet que establece el Estado en el que según el grado de cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos y el grado de adhesión a las instituciones los ciudadanos tienen unas opciones otras a la hora de alquilar casas a la hora de hacer viajes de largo recorrido de pedir créditos etcétera etcétera estas medidas en el Estado español son por suerte impensables pero sí que ha habido un gran debate sobre hasta qué punto el no uso de herramientas tecnológicas ha perjudicado el crecimiento de la pandemia hay que tener en cuenta que la tecnología puede ser útil pero no es una solución a todos los males y que la respuesta acerca del COVID tiene en mayor medida que ver con la organización y los presupuestos de los sistemas sanitarios y no tanto con las herramientas que se han utilizado a la hora de intervenir en ello voy a hacer cuatro apuntes técnicos sobre esta herramienta de geolocalización que ha acordado el Estado español hay un documento que me parece referente es de ahora reciente es una guía que es la guía 4 de 2020 de 21 de abril de hace escasos días del European Data Protecting Board esta guía es excelente porque hace una análisis del marco legal y de cómo se realiza el monitoreo en cuanto a geolocalización en esta guía se refiere que el marco legal a nivel europeo claro es la directiva de privacidad del 2002 y la directiva de tratamiento de datos del 2016 estas directivas garantizan toda una serie de derechos pero prevén que en caso de necesidad democrática se podrá por parte de los estados y por razones de seguridad nacional invadir los derechos a la privacidad y los derechos que usualmente vienen regulados en cuanto a consentimiento cesión etcétera etcétera ¿cuál es la problemática de la situación en el Estado español? en primer lugar la orden que acordaba esta medida tiene un redactado un enunciado que es absolutamente vago no podemos saber exactamente cómo va a ser utilizada esta cesión de datos por parte de las compañías luego hay otro concepto que es importante se confunde muchas veces lo que es la anonimización de lo que es la pseudo anonimización es decir la anonimización pasa por una serie de mecanismos técnicos que hacen que sea imposible identificar una persona en relación a estos datos y por ello la regulación de protección de datos queda fuera ¿qué pasa? en cuanto a geolocalización el estado de la técnica hace que sean datos especialmente difíciles de anonimizar y sobre todo cuando se trata no sólo de una ubicación puntual sino de una ubicación permanente o seguida hay otro gran problema en cuanto a esto que es el tema de la reutilización de los datos para los cuales la legislación prevé un consentimiento expreso por lo tanto y a modo de síntesis podemos decir que tenemos una duda razonable por el estado de la técnica por el grado de error y muchas veces por la deriva autoritaria que puede haberse dado en el estado español las reformas legales de 2015 hacia ahora avalan esta preocupación ciudadana que hace dudar de que esta técnica de geolocalización no haya incurrido en excesos cierro el capítulo técnico para acabar con unas cuantas reflexiones desde el punto de vista de los derechos humanos cuando acabe la situación de confinamiento tendremos una situación muy complicada a nivel social en que las entidades de derechos humanos tendremos un alud de situaciones de vulneraciones de derechos que poner encima de la mesa vamos a ver cómo priorizamos todos estos esfuerzos y vamos a ver cómo somos capaces de rebajar el nivel de control tecnológico que se ha instaurado otro de los aspectos que me parecen importantes es que la ciudadanía no siempre tiene claro cuáles son los agentes las autoridades que tienen que responder frente a esta vulneración de datos no solo el gobierno están agencias que se dedican a la protección de datos están defensores del pueblo y otras figuras institucionales y luego me parece importante también hacer unas últimas reflexiones para ir terminando porque seguro que estoy agotando el tiempo antes de que me llamen la atención creo que desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos que considerar que los derechos humanos se estructuraron en su día en clave individual y en clave analógica y tenemos que reconfigurarlos reinterpretarlos readaptarlos a una nueva era tecnológica y tenemos que tener muy claro que no va a ser posible ejercer los derechos humanos no solo a la protección o la privacidad sino de reunión manifestación trabajo y demás si no nos reapropiamos de las herramientas tecnológicas con ejemplos tan estupendos como el que la compañera que me ha precedido ha explicado bien no me alargo si hay un turno de palabras espero haber hecho una retrospectiva ilustrada para todos los compañeros que no saben lo que ha ido sucediendo en el estado español gracias muchísimas gracias Laia la verdad es que cada uno de los ponentes de hoy podría estar una hora o más hablando y sería bueno podríamos hacer un seminario con cada uno de vosotros pero que nos parecía interesante hacer estos apuntes yo creo que has puesto sobre la mesa temas muy importantes primero que nuestra privacidad ya la hemos regalado en muchas la tenemos regalada a un montón de app y y grandes compañías así que bueno hay que plantearse bien exactamente qué sabemos y que no somos somos bastante bueno descuidados en muchos aspectos pero sí que es cierto que hay que rearmarse y retomar las riendas ¿no? de esa ¿no? de personalidad digital que tenemos todos que nos guste o no ya la tenemos ¿no? doy la palabra ahora a Emilio Emilio Bellis él es ingeniero industrial del Salvador su trabajo se enfoca en compartir conocimiento y tecnologías para impactar en comunidades ganó el premio de innovadores menores de 35 años de América Central del MIT Technology Review por un proyecto de hardware abierto para resiliencia social y ambiental es además director ejecutivo de la fundación Apropedia con respecto bueno y simplemente Emilio muchas gracias por participar sabemos que es muy tempranito ahí así que dos veces gracias con gusto hoy ya son las 8 de la mañana no tengo mucha excusa a ver voy a voy a compartir a ver creo que se se debería ver ya mi pantalla y voy a poner un cronómetro para que también no me regañe y y nada quiero hablar un poco de dos cosas una de mi experiencia porque tengo casi 10 años trabajando en temas de tecnología junto con desarrollo comunitario yo casi 10 años trabajé para un par de ONGs que trabajaban en diferentes temas pero ahora estoy dirigiendo a tiempo completo la fundación Apropedia y les voy a contar un poco más de eso entonces con relación a a a la presentación anterior voy a hacer como una súper transición con una sola diapositiva así que funcionó súper bien y que fue una gran presentación por cierto hay un montón de soluciones que hablan de aplicaciones de datos este es un ejemplo de de cómo se comenzó a rastrear datos de la telefonía de la gente que ha ido a Miami en Spring Break y a partir de eso se podía saber a dónde habían viajado y cuando se le pregunta a la persona al fundador de esta startup lo que él dice bueno nosotros tenemos los datos pero lo hacemos anónimo así que nosotros decidimos que den el control digamos de las personas cómo se utilizan esos datos y tenemos que confiar que son muy buenas personas pero también en el caso de hardware que es lo que yo quiero platicar hay un gran desarrollo de tecnología mucha gente se tiró especialmente en España que ha seguido mucho lo que se ha hecho en otras partes de Europa también Italia el desarrollo de mucha tecnología para apoyo médico este de un artículo que se acaba de hacer una revisión bibliográfica de diferentes proyectos de hardware y lo que ha sucedido es que en muchos casos el hardware no era necesario o no era capaz de cumplir con los estándares médicos entonces ha pasado después ya de un mes y medio que mucho de la gente que estaba trabajando en esto bajó un poco de energía y ya no se siente igual de motivado que está medio camino que sus proyectos a pesar de que muchos sí hicieron buen trabajo muchos esfuerzos fueron desperdiciados y ahora se están como reagrupando y realmente hay necesidades afuera que son están a la orden del día esto es por ejemplo de un artículo en Nueva York de cómo la gente está tomando sus propias decisiones de cómo protegerse y estas son fotos reales tomadas en el metro y eso me recuerda a lo que está ocurriendo en El Salvador entonces lo que he hecho es pues una foto a la izquierda de un hospital en El Salvador donde pusieron en Twitter así filtraba esta imagen de los médicos utilizando bolsas plásticas como equipo de protección y a la derecha doctoras en Nueva York haciendo exactamente lo mismo entonces el punto es que a la larga se está utilizando la solución que se tiene a la mano y los makers que han estado trabajando durante todo este mes no han pensado muchas veces en qué soluciones necesitan las personas entonces quiero platicar brevemente sobre cómo conectar cuando se desarrollan proyectos y con tres ejemplos personales el primero es si la idea cuando nosotros nos vamos va a seguir adelante si cuando decidamos que tenemos que comenzar a trabajar en otro proyecto otras personas pueden tomar el conocimiento que nosotros hemos desarrollado y acá entra todo el concepto de open source de código abierto y de cómo nosotros compartimos pero también el del know-how el del saber cómo cómo nosotros podemos transferir esa capacidad de generar toma de decisiones agencia en el uso de la tecnología para que los innovadores no nos convirtamos en seres indispensables la segunda es qué tan útil esa información que nosotros sacamos de los usuarios extraemos un caso de un taller en el que teníamos que evaluar variables sociales de violencia entonces lo que hicimos fue inventar un juego de cartas que tenía ubicaciones en un deck y en el otro había situaciones entonces ubicaciones y situaciones y podíamos decir a las 8 de la noche puedo salir a la calle sin que me asalpen y esta era una comunidad un poco peligrosa en la que no podíamos llevar mucho equipo y también el otro tema era que queríamos compartir esta información entonces al final corríamos un script para hacer un mapa que lo mostró a la derecha un ejemplo y ellos comenzaban a hablar eso sí sucedió en este punto esto en la noche entonces nos da peligro etcétera ¿cómo nosotros entregamos de vuelta esa información? no solamente haciéndola hacia nosotros siendo estas entidades que llegan y después hacemos lo que queremos con esa información y por último ¿qué pasa si en los procesos de implementación la tecnología fracasa? entonces en este caso estábamos haciendo un proyecto de campo digital para espacios públicos y de repente no funcionaba lo que habíamos hecho y llamamos a un albañil y a un herrero y solucionó entonces la idea de las tecnologías que necesitamos en este momento es que sean de bajo costo que sean efectivas y que sean escalables y este es parte como del contexto de la tecnología apropiada de lo que quiero platicar yo trabajo para Apropedia es una wiki que tiene 15 años de existir y tiene miles de artículos sobre sostenibilidad sobre tecnología apropiada que cualquier persona puede entrar compartir conocimiento y temas que son muy relevantes a pesar de que no van en el tema médico sobre cómo garantizar seguridad alimentaria energías alternativas salud bueno diferentes temas que sea con soluciones que son de bajo costo que son fáciles de reproducir hemos trabajado mucho con universidades de diferentes partes del mundo desde universidades en Boston hasta la India y en América Latina y tenemos más de mil documentaciones de dispositivos que pueden construirse tutoriales archivos y ha sido utilizado para hacer mucha investigación eso permite que proyectos de cooperación o de desarrollo comunitario puedan entrar en el ámbito de trabajo para investigación científica y reproducibilidad y todo el conocimiento quiero enseñarles rápidamente algunas de las búsquedas de las últimas semanas que tienen que ver con proyectos que o se han hecho recientemente o que ya existían sobre ventiladores mecánicos sobre pero también sobre cómo crecer huertos caseros que tienen muchísima información máscaras de tela y de diferentes partes del mundo entonces eso es como lo interesante que no solamente en países de primer mundo sino que también en otras partes como países como el mío y bueno tenemos esa apropiada documentación técnica como les comentaba de muchísimos dispositivos para lo que se imaginan a veces me asusto un poco porque hay una solución para todo y tenemos ideas redundantes que es lo que deseamos queremos saber cómo el mismo problema ha sido solucionado en diferentes partes del mundo para poder comparar y reducir esos esfuerzos que se gastan en volver a reinventar la rueda cuando se lo puede sobre qué solución podemos utilizar entonces se puede hacer eso y mucho del trabajo que hay en Apropria se convierte en investigación que desarrollan universidades también hemos trabajado anteriormente con proyectos de educación y actualmente estamos usando Apropria como plataforma para que universidades puedan hacer sus proyectos especialmente ahora que no se puede salir se pueden trabajar en el desarrollo de tecnologías documentación y muchos muchos brief técnicos de documentación han sido compartidos en Apropria entonces se garantiza que no se convierte en un pdf que se guarda y que nunca más se vuelve a ver sino que esta información puede ser utilizada por otras organizaciones pero también por las mismas comunidades para construir tecnología y tengo este ejemplo por ejemplo de cómo utilizar generar alcohol gel si no se tiene alcohol como destilar qué alternativas se pueden utilizar para la gente engrosante que puede ser gelatina aloe vera dependiendo de qué necesidades hay ya casi termino y mascarillas de tela que es para mí quiero decirlo rápidamente es una reivindicación de la costura como parte de la cultura maker porque usualmente ese trabajo es más maker que la fabricación digital y es más efectivo porque hay muchas mujeres especialmente que están trabajando en todas partes del mundo haciendo mascarillas y están funcionando mejor que las hechas impresión 3D y discúlpenme pero creo que es importante decirlo que es una tecnología que se tiene que aprovechar y reivindicar y por último bueno también hay muchos temas sobre preservación de alimentos que en mi contexto salvadoreño me parece muy importante y por último de lavado de manos que estamos trabajando con estudiantes acá en El Salvador que sorprendentemente nadie hay muy pocos proyectos de estaciones de lavado de manos y esa es la solución más efectiva para la prevención del COVID-19 entonces bueno les dejo aquí los datos de Propedia y muchas gracias muchísimas gracias Emilio súper intenso mucha información en muy poco tiempo agradezco mucho la concentración que estáis teniendo todos y lo que bueno la cantidad de los hay algún comentario de que cada cada uno de los de los ponentes da para investigar un montón en cada uno de los temas que estáis tocando así que bueno seguiremos lo seguiremos y ahora ya era quería darle la palabra a Álvaro Porro que es el comisionado de economía social y desarrollo local y política alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona que para que nos comente el proyecto REC que es una moneda electrónica que se ha puesto al servicio de la economía social de Barcelona Álvaro es economista activista en temas como ecologismo social consumo responsable economía social y solidaria vivienda y soberanía alimentaria adelante Álvaro Hola buenas tardes bueno primero de todo también compartir una pantalla a ver si lo consigo hacer bien se está viendo ¿se ve correctamente? ¿sí? vale vale bueno lo primero de todo gracias por la invitación a los organizadores a Karma a la resta de ponentes me hace especial ilusión ir después de Laya la amiga que hace tiempo con quien no hablo también cuando Luca bueno cuando Novak me propuso participar y explicar el REC tenía un punto paradójico porque en realidad el equipo de Novak son los que han hecho han creado el día a día han construido han trabajado en la calle y en las pantallas el proyecto el Ayuntamiento de Barcelona hemos estado muy implicados pero bueno me hacía me resultaba paradójico que Novak me pidiera a mí que explicara el REC en un seminario en un webinar lo hago encantado pero quiero empezar reconociendo que la mayor parte del mérito de que este proyecto funcione lo tiene mucha gente que sería muy larga la lista pero especialmente el equipo de Novak que he estado ahí años trabajando y dándole vueltas y peleándose con las mil y una dificultades que han salido y también aprovecho para agradecer a todo el proyecto BEMINCOM que es un proyecto en barrios con dificultades socioeconómicas de diferente tipo con financiación europea que llevó a cabo el Ayuntamiento de Barcelona con diferentes entidades y donde el REC el proyecto de moneda ciudadana se incluye mi idea era hacer una presentación rápida de un poco qué es el REC y bueno intentar sacar a relucir los aspectos que creo que pueden ser más interesantes este es un webinar muy centrado en el papel de la tecnología en relación al momento que vivimos y a los derechos humanos he de decir que el REC tiene muchos retos el tecnológico ha sido uno pero no diría que es el principal reto lo digo por si los más interesados en la dimensión tecnológica pues verán que la dimensión tecnológica tiene su interés pero no es quizás lo más costoso o lo más difícil de este proyecto básicamente ¿qué es el REC para el que no conozca? son las siglas que quieren decir recurso económico ciudadano pero en realidad hace honor a una especie de acequia de riego que había en la zona de Barcelona muy antigua y que es en la misma zona donde ahora estamos haciendo el proyecto piloto del REC que son los barrios del eje del río Besos que son 10 barrios con unas dificultades socioeconómicas importantes una renta per cápita pues 10.000 euros por debajo del resto de Barcelona de la media de Barcelona y donde como podéis imaginar pues se acumulan diferentes tipos de retos como por ejemplo que el comercio de proximidad tiene muchas dificultades para sobrevivir y cuando ya sabéis que en un barrio cuando el comercio de proximidad empieza a cerrar sus persianas las calles comienzan a quedarse más vacías la gente mayor no puede vivir porque no puedes ir a comprar alimentos sin vehículo etcétera etcétera empieza un proceso de degradación importante por tanto evitar que el comercio de proximidad cierre es un elemento muy importante para parar la degradación de determinadas zonas de nuestras ciudades donde obviamente confluyen diferentes tipos de problemas pero uno es el del comercio de proximidad es una moneda exclusivamente digital y que se utiliza con una aplicación que se puede descargar del google store y que es paritaria con el euro en términos de cambio y es complementaria no trata de sustituir trata de ser complementaria para determinados objetivos en determinados contextos yo en este sentido se intentaría no ser fetichista con el tema de las monedas locales o monedas sociales porque creo que en algunos casos pueden tener mucho sentido y en otros no y tenemos que ser capaces de evaluar cuándo son esos momentos cuándo son esos contextos que nos invitan a utilizarla la situación actual y claro después llevamos un poco más de un año con el proyecto piloto del REC funcionando trabajando en el proyecto mucho más tiempo especialmente la gente de Novak pero sí que creemos que en el contexto actual donde nos abocamos a una crisis económica muy importante como consecuencia de diferentes factores complejos pero claramente por lo que ha significado el parón de la crisis sanitaria el comercio de proximidad el comercio local se verá bastante afectado por esta situación y creemos que instrumentos como el REC podrían ser una herramienta para intentar amortiguar ese golpe sobre el comercio local de proximidad o incluso ayudarle a posicionarse en un nuevo contexto en esa nueva normalidad que hemos de construir de la que hablaba Naomi Klein y que entiendo que inspiraba también este webinar por tanto no tenemos obviamente todavía la respuesta es algo que estamos explorando y pensando pero el REC entre otras cosas se pensó para poder ser utilizado en diferentes contextos y uno podía ser puede ser este básicamente la idea es bastante sencilla queremos que el dinero los recursos se queden en un barrio se queden en una comunidad y que circulen de manera local generando un círculo virtuoso de alguna manera para favorecer las consecuencias positivas esto nos permitirá que el comercio de proximidad se fortalezca y que por tanto el tejido urbano esas calles no queden desiertas y ayude a mantener un tejido un tejido local un tejido social a su vez generar relaciones entre comercios y entidades y por supuesto entre vecinos y vecinas y estos comercios estos son los 10 barrios donde hemos llevado a cabo el proyecto piloto en el marco del Bemincom como se explicaba y son barrios del río Besós han participado 533 familias que recibían una renta mínima de inclusión que era una parte central de este proyecto de este proyecto europeo el compromiso era que el 25% de esta renta tenía que ser cambiado a REX y estos REX solo se podían gastar en comercios de proximidad del barrio de manera que podíamos evitar que acabaran ser utilizados en una plataforma como Amazon o en un gran centro comercial como puede ser la maquinista que está en esta zona de manera que de nuevo un ingreso una renta que llegaba a este barrio no solo beneficiar a las familias receptoras sino también al tejido del barrio vía la reinversión en el comercio local por tanto generamos como por decir de una manera un doble efecto un doble impacto positivo los usuarios como os decía son 533 familias en algunos casos eso quiere decir que pueden ser varias personas y los comercios o usuarios profesionales que lo utilizan que básicamente son comercios de proximidad del barrio son 175 por lo menos que están dados de alta y es una como hemos dicho al principio es una aplicación de móvil bastante sencilla la tecnología que se ha utilizado es replicable y es fácilmente integrable con otras plataformas aquí dos ejemplos por ejemplo con la plataforma de crowdfunding social goteo se genera un punto de venta online donde se podía pagar ya con rex pero podía ser utilizado en otro tipo de mercados cooperativos o grupos de consumidores etcétera digamos que la imaginación siempre y cuando seamos capaces de construir opciones aplicables concretas pragmáticas es infinita de lo que se podría hacer con un instrumento de este tipo en el contexto adecuado en el caso del COVID pues bueno las ventajas como decíamos es que es un pago sin contacto al ser un pago con móvil que el despliegue es fácil y rápido porque es una tecnología sencilla fácilmente descargable está pensada para que lo pueda utilizar gente con digamos bajas competencias digitales y que el impacto de la economía local es bastante evidente no necesariamente es de un volumen muy grande pero es un impacto evidente y fácil de medir fácil de seguir el espacio de gobierno es la taula del cambio la taula de cambio la mesa de cambio se traduciría donde participan entidades sociales y comerciales de estos barrios en un formato de sociedad cooperativa de consumidores y usuarios y donde participa también el Ayuntamiento de Barcelona y NOVAC como comentaba al principio y desde aquí donde se toman las decisiones principales sobre el gobierno de esta moneda de este instrumento de pago por eso le hemos llamado moneda ciudadana porque es una moneda digamos de empoderamiento ciudadano para tener algunas cifras de este proyecto piloto que funcionó entre septiembre del 2018 y noviembre del 2019 se inyectaron 789.000 euros se han cambiado de REX a euros de nuevo que solamente lo pueden hacer estos los comercios 643.000 son una buena parte se han generado se han hecho transacciones por valor de 901.000 euros y la media de entre 275 comercios es de 5.500 euros por comercio esto puede parecer poco para algunos pero en este tipo de comercios que tienen bastante dificultades para levantar la persiana cada mes pues es una cantidad significativa aparte como esto es una media puede haber comercios donde el impacto haya sido significativo más significativo que en otros perdón no que ya tendrías que ir terminando vale sí sí me quedan ah vale pues me queda a mí un minuto aquí perdón vale vale sí 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 por eso el minutillo ah vale vale la recirculación ha ido aumentando es decir como esos comercios una vez recibían el pago en REX podían pagar pagar en otros comercios en otros bares en otros restaurantes pues eso ha ido aumentando era algo de lo que buscábamos y prácticamente uno de cada cuatro REX que reciben lo gastan en comercios del barrio el multiplicador del gasto público que desde una perspectiva de administración pública como es la mía pues es bastante importante inicialmente se estudió que era del 1,91 es decir por cada euro que gastaba la administración el impacto era de 1,91 euros porque se volvía a reinvertir 91 céntimos digamos en el barrio pero al utilizar el REX con su tasa de recirculación y su aumento del pago en comercios locales esto aumentaba hasta el 2,95 según el estudio que hicimos por tanto las conclusiones son estas aumenta el impacto local del gasto público si como digo como he dicho al principio si se da el contexto y las condiciones genera un impacto positivo en la economía en la economía local en general las encuestas de participación de usuarios tanto de comercios como de vecinos y vecinas ha sido bastante satisfactorio como veis por encima del 88 o del 92% y puede ser una herramienta interesante en algunos contextos en algunos casos para luchar contra la crisis económica que era hacernos bien encima y lo dejo aquí muchas gracias Gracias Álvaro muy interesante también la propuesta y además como ya aprobada así que siempre es mucho más útil cuando son cosas que ya han estado funcionando y no tiene datos que aportar Bueno y ahora ya vamos con los últimos dos ponentes que yo haré una presentación creo un poquito conjunta porque vamos justo desde el tiempo nosotros no tenemos prisa relativa es decir lo que no queremos es que luego no podamos hacer preguntas pero sí que los 10 minutos en principio bueno deberían estar compartidos por Nick Scott y por Tony Matas Nick es del equipo digital de Médicos Sin Fronteras y nos hablará del apoyo psicosocial a través de la inteligencia artificial de un bot para cuidarnos en tiempos de emergencia y bueno también estará con él Tony Matas de Persualia que es la agencia que especializada en marketing especial en ONGs que son con quienes han trabajado en Tien Mundo el chatbot los de Médicos Sin Fronteras así que adelante Hola bueno empiezo con comparto mi pantalla rápidamente un momento a ver ¿se puede ver? sí ok bueno es un caso de estudio aquí quería empezar por hablar del reto que tenemos como Médicos Sin Fronteras que nos enfrentamos al nivel diario en el equipo digital uno es que claramente queremos que nuestro contenido es relevante para nuestros públicos y aquí en contenido siempre hay dos cosas hay lo que nos importa a nosotros y lo que importa al público específico y siempre tenemos que buscar esa parte intermedio esa relevancia por el público entonces el 13 de marzo todos el día que entramos en confinamiento ¿qué nos importaba a Médicos Sin Fronteras en ese momento? claramente estábamos viendo un desarrollo de una crisis humanitaria en España pero en el mundo también era queríamos mostrar contenido sobre nuestro trabajo contra el COVID-19 queríamos hablar del hecho que hemos ofrecido en ese momento solo habíamos ofrecido ayuda al gobierno español no estábamos activos en España en ese momento y finalmente era un momento donde teníamos que hacer fundraising teníamos que captar fondos de una manera eficaz y ética en un contexto de cambio muy rápido entonces eso fueron las cosas más importantes por nosotros en ese momento en el equipo digital a ver también sabíamos y habíamos visto que MSF es una organización con alta notoriedad en España y teníamos un posicionamiento en nuestro web muy fuerte por la palabra coronavirus teníamos una página de coronavirus que de nada estaba recibiendo entre 2.000 y 5.000 6.000 7.000 visitas por día y claramente en redes sociales estamos viendo muchas conversaciones sobre impactos en salud mental entonces esas dos cosas nos empezaron a hablar un poco de qué eran las prioridades por los públicos entonces segundo reto que es un reto de siempre y del mundo de tecnología la falta de atención estamos en un mundo donde estamos distraídos todos en todos momentos y nosotros para nosotros es importante poder hacer el parar el scroll en Facebook o parar el scroll en cualquier lugar y aquí teníamos que pensar cómo podemos en este contexto tan cambiante donde realmente teníamos normalmente lo hacemos con cosas como dibujos o si no tenemos contenidos hacemos cosas animadas o otras cosas pero teníamos un equipo audiovisual desbordado con peticiones de operaciones mismos estaban trabajando con las operaciones nuevas de España y también un equipo en general todos en casa tratando de ajustar a las nuevas maneras de trabajar muchas complicaciones entonces ahí entra un documento en mi buzón un documento sobre salud mental en COVID-19 un documento de seis páginas y empezábamos a pensar qué podríamos hacer con este documento que refleja el interés que estamos viendo de nuestros públicos en el tema de salud mental los comentarios que siguen llegando sobre gente estresado tratando de entender el confinamiento y cómo teletrabajar varias cosas con contenidos médicos contenidos que reflejan nuestra marca de Médicos Sin Fronteras y por suerte estábamos en las primeras conversaciones con Tony y su equipo de Persualia para mirar el mundo de chatbots y aquí paso palabra creo a Tony y nos puede contar un poco de qué hemos desarrollado juntos Tony La ventaja de ser el último es que te obliga a sintetizar y no se te ve tanto el plumero entonces Nick me dijo tú explícales lo que es el chatbot pero no te preocupes porque será un momento y tal y cual entonces yo os explico muy rápidamente qué es un chatbot la palabra viene de chat y de bot un bot ya sabéis lo que es es esto de aquí esto es un robot la palabra robot nos habla de automatización y la palabra de chat nos habla de charlar de conversación los chatbots son conversaciones automatizadas que pasan dentro de webs o de app como las de mensajerías es decir donde el interface con el usuario la forma de relacionarnos con el usuario es súper sencilla esto lo veremos ahora mejor en el ejemplo del chatbot que Persualia ha creado para médicos sin fronteras y será más fácil de entender pero antes os explico una cosa muchas veces asociamos chatbot con inteligencia artificial y es así hay chatbots de inteligencia artificial y hay chatbots de autor escritos por un autor los chatbots de inteligencia artificial ya los conocéis cuando habláis con Alexa ¿vale? hace lo que puede para entender lo que decís y os suelta muchas tonterías ¿sí? porque podéis conversar libremente con Alexa con Siri o con Google Assistant el chatbot que veréis ahora no es así es un chatbot de autor es un chatbot escrito a partir del documento que Nick os ha enseñado es decir un chatbot nos sirve para comunicarnos mejor para explicar cosas complejas de forma sencilla y cuando es necesario para persuadir pero vamos vamos a verlo os comparto mi pantalla compártete compártete pantalla hay que tratar bien a la tecnología entonces esta es la página que os he explicado antes Nick es la página de coronavirus de médicos sin fronteras cuando entras en la página aquí aparece el chatbot te ofrece los consejos y si le damos a la bolita empieza la conversación con el chatbot este chatbot os lo ha explicado Nick también se ha difundido a través de una campaña de posts promocionados en Facebook buscando parar ese scroll pensad que las redes sociales son la superficialidad y aquí lo que buscamos es la profundidad por tanto si le damos al botón saltamos al chatbot aquí lo veis la mayor parte de la gente lo ve en sus móviles ahora lo estamos viendo entonces a partir del documento que os he enseñado antes Nick que era un documento muy técnico pensado sobre todo para el personal de médicos sin fronteras nosotros lo que hicimos fue adaptarlo al lenguaje del chatbot explicar cosas complejas de forma simple sin frivolizar tratando de darnos a entender a una gente que está utilizándolo en su móvil a veces a las 7 de la mañana sentados en aquel sitio aquí lo veis el interface es el mismo que el que podemos tener en whatsapp o en telegram o incluso en messenger pero estamos explicando una forma de consejos de forma muy sencilla ya veis los recursos estamos utilizando ilustraciones estamos utilizando emojis estamos utilizando un lenguaje telegramático muy simple con frases muy simples pero en realidad estamos dando los consejos que el área psicosocial de médicos sin fronteras quería quería transmitir entonces fijaros que el texto está muy cuidado después os compartiré el enlace para que todos lo podáis hacer en calma porque aunque antes me habéis etiquetado como tecnólogo y lo soy porque soy ingeniero en informática también empecé mi carrera como autor en literatura infantil y continúo escribiendo y por tanto un chatbot es una mezcla de lo que han sido mis dos vocaciones la tecnología y la escritura aquí además ofrece unos consejos que se pueden descargar etcétera etcétera ya os lo miraréis después con el enlace el tiempo es justo y no me quiero alargar solo deciros tres cosas los chatbots no necesariamente van de inteligencia artificial aunque en este proyecto se utilizó la publicidad de Facebook e Instagram para encontrar a las personas que más lo necesitaban no solo van de inteligencia artificial sino van sobre todo de conversar el chatbot tiene un interfaz que llamamos conversacional muy distinto al de las páginas web es muy difícil hoy que alguien lea un discurso en una página web por tanto el usuario y la conversación está en el centro una conversación que a menudo se vuelve persuasión la red es el impacto el impacto instantáneo la superficialidad el chatbot es la persuasión sostenida en el tiempo y la profundidad en las organizaciones en que estáis todos necesitáis comunicar todos necesitamos comunicar mejor todos necesitamos persuadir todos necesitamos explicar en un mundo en que el span de atención se reduce que es rápido y que es muy complejo os puedo explicar también que en este chatbot después cuando lo veréis a ver si os engancháis pero la gente separaba las muchísimas personas digo muchísimas porque los números los darán y que en el último minuto que lo visualizaron se entretuvieron varios minutos leyendo los consejos de todas las emociones que presentan por tanto resumen chatbots conversaciones automatizadas en las app de mensajería expresando cosas complejas con un lenguaje sencillo solo para apuntar al nivel de cómo ha salido por la educación en fronteras el chatbot se ha utilizado 77 mil veces entonces ha sido todo un éxito eso no es 77 mil entradas eso es realmente que lo han utilizado y de ellos hay un parte al final donde para descargar unos fondos de pantalla dejas tus contactos para que podemos también comunicar con esas personas que era parte del brief y en esa parte hemos conseguido 7 mil contactos nuevos que están con nosotros y espero que sean colaboradores de Médicos Sin Fronteras en el futuro y para terminar después de descargar después de ver todo podrías escoger entender qué está haciendo en Médicos Sin Fronteras en España y en el mundo y al final ofrecimos la opción de donar si querías y de esa opción de donar hemos recibido algo alrededor de 2.300 euros no era el objetivo principal pero más ha más que cubierto el coste de los anuncios que hemos lanzado y otras cosas lo hicimos para comunicación y para engagement pero sí que por la flexibilidad que nos ofrece ha podido también cubrir sus costes que para nosotros es tremendo gracias gracias Nick gracias Tony súper interesante me parece muy potente yo he estado viendo el chatbot este la verdad es que me pareció que tiene mucho contenido y realmente está muy bien trabajado y además yo lo comentaba ahora así en privado que tenemos que aprender las administraciones públicas a veces de esta rapidez que tenéis algunas entidades en captar en captar enseguida lo que está sucediendo y ser muy ágiles a la hora de dar respuesta son las cinco tenemos un problema que es que la traductora tiene que irse así que vamos a dar dos palabras que son las que tenemos pedidas que han levantado la mano diría que empezamos por Mariam creo que le tienen que dar la palabra Laura Laura le das la palabra a Mariam ya te la hemos dado bien Mariam puedes hacer tu pregunta tienes que quitar el mute Mariana pues hola Mariana ya te hemos ahora sí ahora sí perfecto vale no era una pregunta que quería hacer era solamente agradeceros para poder participar en este seminario que veo que es muy interesante he descubierto muchas cosas muy interesantes y voy a entrar en la página de Médicos Sin Fronteras a ver eso y también los proyectos son muy guay y no me arrepentro de estar ahí muchísimas gracias gracias a ti de hecho vamos a compartir toda la información y seguramente colgaremos en YouTube todo o sea que toda esta información va a estar disponible para mucho tiempo porque realmente hay mucho que mucho que ver y mucho que oír y mucho que pensar si acabamos le damos la palabra a Nur que creo que también ha pedido la palabra hola buenas tardes Nur es Nur perdona no 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 pasa nada es que sí pues me llamo Nur soy de Siria pero vivo en Cataluña desde hace mucho tiempo entonces me gustaría agradeceros a todos y todas toda la información súper de valor pero tengo dos comentarios que no paraba de pensarles mientras estabais hablando el tema de la inclusividad sobre todo por ejemplo ahora la lingüística soy fan de Médicos sin Frontera esto hay que decir que es una de las organizaciones las únicas cosas que tengo confianza en ella como organización y equipo y trabajo pero me sorprendió mucho que una aplicación tan interesante tan interactiva tan useful tan 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 buena será en tres idiomas solo porque yo yo estuvo bueno pedía a una amiga mía si hay en otros entonces es esto la tema como yo vengo de Siria del Medio Oriente de un mundo que habla el árabe como idioma básica que es la tercera o idioma oficial en el mundo pues es esta la tema que siempre me preocupa porque al final al cabo del día estamos hablando bueno de organización digital estábamos hablando de cómo organizarnos este reto los que estamos también activistas nos preocupan los derechos humanos bueno es este tema las de la inclusividad lingüística porque también me pareció súper interesante la la aplicación el web del de del Salvador o de Estados Unidos de todas estas aplicaciones que también es es una información que hace mucha falta en aquellas regiones que también bueno si estamos hablando de cooperación internacional también es una zona que recibe mucha de los fondos de cooperación porque es una zona de bueno de falta de derechos humanos y de crisis de conflictos y tal también de crisis climática bueno esta era el primer no el primer es que vamos muy mal de tiempo Nur lo siento pero vale lo siento bueno dime dime no no el tema del idioma incluso nosotros nos planteamos hacerlo también esto que pudiésemos hacerlo en árabe pero al final se complican costos y bueno al final siempre pasa el otro comentario el otro comentario muy rápido es que la confianza la confianza por ejemplo os doy voy a dar un ejemplo pequeño cuando quería entrar al web de Novakt para ver el programa lo he pasado por porque tengo una manía lo he pasado por un bueno security check level una aplicación me pareció inseguro entonces si yo no tenía confianza en la organización misma en Novak no no voy a no voy a entrar a esta 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 web entonces es un reto también porque todos tendremos que usar tecnología no todos tenemos estas habilidades entonces es un reto creo hay también de que que plantar como también las organizaciones van a crear confianza digital no sé si es un buen termo gracias y lo siento gracias gracias estamos trabajando en versión en árabe pero tenemos que esperar la traducción de los de nuestro equipo en árabe y no no ha llegado como todo en la emergencia vamos un poco a a a a a a a a de pie se dice algo así damos una palabra más a Diana Quintero y lo tendremos que dejar aquí porque ya digo nuestra traductora se tiene que ir y bueno creo que es que si no bueno se alargará mucho esto y bueno mañana tenéis que volver o sea los 245 participantes que hemos tenido mañana más a las tres y media o sea que no se acaba aquí esto hola buenas tardes hola Quintero de la asociación para las naciones unidas quería hacer una pregunta laía serra no sé si como no la veo no sé si todavía está o igualmente la puedo hacer pues no bueno mi pregunta era en relación a la última observación que ella había hecho que me pareció muy interesante sobre la reformulación de los derechos humanos en la era tecnológica y yo lo que quería era preguntarle si ello estaba encaminado más bien a reforzar el sistema de protección de derechos humanos en la era tecnológica más que reformular los derechos humanos tomando en cuenta que hemos de pensar que la tecnología es un instrumento para los derechos humanos y no pensar los derechos humanos para la tecnología entonces pues más que nada quería un poco saber su opinión o más o menos saber a qué se refería estrictamente sobre la reformulación de los derechos humanos en la era tecnológica gracias laia laia no sé no no ahora sí 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 ahora sí perfecto será tu última la última intervención y lo dejaremos aquí muy bien pues gracias gracias por la pregunta bien a lo que me refería es que lógicamente desde el 2011 Naciones Unidas declaró el acceso a internet como derecho humano y a partir del 2016 se ha ido planteando cómo proteger los derechos humanos en el ámbito de internet cuando yo hacía referencia a esta reconfiguración efectivamente quería decir que hay todo un espacio nuevo en el que nos desarrollamos interactuamos nos relacionamos nos movilizamos creamos comunidades políticas afectivas y demás internet el espacio virtual y que por lo tanto tenemos que pensar en estos mecanismos de control y de aplicación de los grandes convenios de derechos humanos muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes ha sido una tarde intensa con mucho contenido se han dicho un montón de cosas interesantes creo que dan para reflexionar un buen rato y hacer muchas conexiones yo creo que aquí de lo que se trata es de hacer muchas conexiones y de conectar mundos que nos parece nos parecerían lejanos pero que creo que cada vez tienen más sentido juntos y simplemente nada mañana seguimos a las 15.30 está el segundo el segundo día la segunda sesión de este seminario que lo dedicaremos más a temas de Big Data creo que también será súper interesante muy muy potente así que no se lo pierdan y nada muchísimas gracias por la atención por la paciencia porque bueno tener a 250 personas conectadas y unos cuantos ponentes y panelistas a la vez pues no es fácil y agradecer muchísimo al equipo de Novak por su soporte tecnológico al final ha funcionado todo así que muy buen trabajo y nada nos vemos mañana hasta pronto gracias 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 Gracias.